Estamos viendo Abierto de Beijing, Tras de Garía, Octava, Alcelio de Miguel Ángel, Parlante Ante, Juan Martín Álvarez de Arreo. Arrano forzado, 15-0. 30-0. Segundo servicio. 40-0. 40-0. 40-0. Game Ferrente. Al servicio de lugares de Arreo. Segundo saque. No. No le faltan. 0-15. Segundo servicio. Este opero de campaña se puede construir toda la primera primera primera. Es el 5% de la otra primera segunda 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 segunda. 0-40. corrección. 0-30. corrección. Segundo saque 0.40 15.40 Segundo saque Buena pelota de Juan Martín 30.40 La regabola Doble falte Falta Este game para Miguel Ángel Ferrante Estuvimos viendo Abierto de Beijing Categoría octava Encuentro entre Miguel Ángel Ferrante Ante Juan Martín Álvarez Dorrego